Exempleados y jubilados de Mexicana bloquearon el acceso de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México este lunes. De acuerdo con los primeros reportes, alrededor de 20 personas bloquearon el acceso al aeropuerto, que se encuentra en la calle Carlos León. Los jubilados, trabajadores y extrabajadores de Mexicana demandan liquidación y solicitan la llegada de un visitador de la Comisión de Derechos Humanos. Esto luego de que la semana pasada los jubilados, expilotos y sobrecargos de Mexicana fueron desalojados por elementos de la Marina del espacio de los mostradores en donde alguna vez despachaba la aerolínea. Ellos aseguran que a partir de que bajaron de vuelo a Mexicana de Aviación, se dejó de pagar las pensiones a jubilados. Señalaron que posteriormente aglutinados en una asociación civil decidieron establecer el proyecto productivo de la cafetería para no depender de las dádivas sin obtener el sustento a través del trabajo, por lo que el desalojo los deja en total estado de indefensión, sin recursos para apoyar a sus compañeros y mantener la lucha jurídica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!